Bueno, vamos entonces a ver, hoy la voy a pintar aquí, aunque después vamos a trabajar allí, un poquito más grande. Un poquito más grande hoy el mesencefalo. Un poquito más grande el mesencefalo, pues ahí se ve un poquito mejor. Vamos a trabajar acá, vamos a colocar aquí la sustancia negra. La sustancia negra. ¿Ven? Colocar la sustancia negra. Vamos a colocar acá el núcleo rojo. Normalmente se estudia, normalmente se estudia el mesencefalo, se estudia por parte. Hay una porción que sería, que se llama el tectum. El tectum o la lámina cuadrigénea. Lámina cuadrigénea. Donde están los colículos, si lo vemos un poquito por detrás, hay, esta es la pineal. La pineal que queda entre los colículos ópticos y debajo están los colículos acústicos o inferiores. Se estudia entonces en dos niveles. Nivel del colículo superior, nivel del colículo inferior. ¿Por qué? Porque ya a nivel, esto sería a nivel del colículo superior. Porque si lo vemos a nivel del colículo inferior, por ejemplo, vamos a suponer, hacemos aquí. Porque las fibras que salen del núcleo rojo se cruzan. Si lo hacemos a nivel del colículo inferior, lo que estaríamos viendo aquí serían las fibras del rubro espinal. Ya no el núcleo. Muy bien. Bien, correcto. Tenemos aquí entonces el área llamada, el área aquí de los colículos ópticos. Esta área que está aquí, sería el área pretextal. Vamos a dejar esa área pretextal para el síndrome futuro de Parinau o síndrome dorsal. Fíjense más atrás. Hoy vamos a trabajar con lo que se llama esta área que es el área del tegmento. Aquí. El tegmento. ¿Ves? Y prácticamente ya aquí los pedúrculos es la base. Quiere decir que estamos viendo hoy una anatomía de lo que es el mesencefalo. El mesencefalo. ¿Ves? Muy importante. No tenemos la misma estructura. El tegmento tiene una estructura. ¿Ves? El tegmento tiene estructuras prácticamente que son motoras, referenciales, igual que lo que es el pedúrculo. Recuerden que todo lo posterior salió de la capa LAR. Recuerden, eso es muy importante. Tienen que ver el video de el desarrollo que le hice anteriormente, los primeros videos, para que vean cómo la capa LAR va a dar prácticamente estructuras que son sensitivas. ¿Ves? ¿Ves? Prácticamente. Y la capa BASAR da lugar a estructuras que son motoras. ¿Ves? Bien. Aquí tenemos entonces la sustancia negra. Y recordad ya que aquí voy a tener, aquí voy a tener todo lo que es, aquí lo que es el área de córtico espinal. O sea, córtico vulval y córtico espinal. Córtico vulval y córtico espinal. ¿Ves? No olviden nunca el muñequito. El muñequito es importante. Esa es la forma que tiene. O sea, lo que es la parte más, eh, la parte más medial es cabeza. ¿Ves? Y lo que es más lateral es prácticamente los miembros. Muy bien. Otro dato importante aquí. Por aquí va a pasar lo que es el fronto pontino. Y aquí va el occipito pontino. O sea, que esas vías que bajan a través del pedúsculo. Muy bien. Vamos a ver entonces lo siguiente. Ya recordamos que estas fibras, estas fibras, estas fibras del rubro espinal se salen y se cruzan al otro lado. Y ahí mismo, prácticamente en el termenco, se cruzan. ¿Ves? Vamos a verlo aquí ahora. Por tanto, este síndrome de hoy, que no toca exactamente lo que es el pedúnculo, pero afecta prácticamente la vía cuando va bajando el córtico espinal. Entonces, antes de llegar prácticamente a lo que es ya tomar el pedúnculo, ahí, puede afectar el córtico espinal. En el llamado síndrome de Benedict. El Cloud es un poquito más posterior. Y toma entonces, entre Benedict Cloud, toma lo que es el núcleo rojo. Vamos a ver todo eso. Inclusive se puede afectar un poquito aquí en esta área. Vamos a ponerlo por aquí, ¿no? Por ejemplo, lo que es el pedúnculo cerebeloso superior. Importante. Porque hay cosas que se van a presentar en este síndrome, en esta mezcla, estos dos síndromes, no los quiero separar. Que tienen que ver con el cerebelo. Muy importante. Bien. Vamos a ver entonces, después que vimos esto, vamos a dejarlo ahí. Vamos a irnos a trabajar allá. Vamos a ver entonces, a pintar nuevamente aquí, el núcleo rojo. Prácticamente. Y sus fibras. Vamos a traerlas así ya. Vamos a traerlas aquí. Como ya va a representar que se está cruzando, ¿eh? Se está cruzando. Estas fibras cruzan prácticamente unidas a lo que es el córtico espinal. Recordar que ya al llegar aquí, prácticamente, prácticamente a llegar aquí a la médula. Recordar que el rubro espinal está, va junto prácticamente en la médula. En el fónículo lateral, en los córticos laterales, junto al córtico espinal. Ahí va. Se lo hemos pintado en el video del médula espinal. Lo vimos. Y si ustedes me siguen desde los primeros videos, me van a entender mejor. Fíjense, me van a entender mejor. Inclusive los alumnos que no han tomado neurociencia, con un poquito de neuronatomía. Si me siguen los videos, van a entender mejor. Los que están en neurociencia, van a entenderlo mejor. Y los que ya pasaron, lo van a recordar mejor. Fíjense, lo que es recordar. Recordar es volver a vivir. Recuerden eso. Ok. Vamos entonces al Benedict y al Clau. Fíjense que, al estar afectado, no exactamente, como les digo, vamos a... El córtico espinal, algunas fibras, van a estar afectadas. Vamos entonces, sí, vamos entonces a borrar este pedacito. Aquí así. Para demostrar aquí lo que yo quiero. Va a estar caracterizado por una igual síndrome neurona motora superior. O a veces, casi completa, pero a veces puede ser una hemiparencia. Pero bueno, con todos los signos clásicos. Ya ustedes saben, hiperreflexia, trastorno de los arco reflejos, minotártico, etc. Signos de Wavincki, todo eso puede tener este síndrome encefálico. Porque está cortando la vía del córtico espinal. Ve, la vía del córtico espinal a ese nivel. Vamos entonces a hacerlo aquí. Lo hacemos aquí. Para recordar. Siempre recordar. Siempre recordar. Ahí. Y recordar que aquí. Se cruza. El de este lado. Se cruza. El otro lado. ¿Eh? Noventa por cien. Siempre estoy recordado. Muy bien. Quiere decir que entonces. Va a tener. Un signo menor al motor superior. Contralateral. Contralateral. Eh. Fíjense que esta área. Al estar. Afectada. Prácticamente es así. Esta área sí afectada. Puede estar afectada. Parte. De la sustancia negra. Ve. Puede entonces haber. Algunos signos. Extra. Piramidales. Como es. Bueno. Síndromes. Eh. Quizás. Por estar afectada. Hay. Hay. Falta. De sustancia negra. De. Dopamina. No es. No forma parte clásico. Del síndrome. Pero lo menciono. Va a haber. Signos. Cere. Veloso. ¿Por qué? Porque va a estar. Tomado. Todo parte. ¿Eh? De. Lo que es. El pedúnculo. Cerebroso. Superior. ¿Eh? Superior. Y entonces. Prácticamente. Estos. Cerebrosos. Que se pueden ver. Está. Fíjense. Que está. El temblor. Intencional. Está. La. Dis. Sineria. Y. Está. Metria. Emi. Porque. Emi. Porque. Del lado. Contralateral. Solamente. Muy bien. Fíjense. Que interesante. Y. Otro. Dato. Importante. Que puede haber. No. Lo. Que. Sería. La. A. Tetosis. Que también. Tiene. Alguna relación. Con. El área. De lo que es. La sustancia negra. Y. Prácticamente. Eh. Porque. Se producen. Temblor. Intencional. Tremor. Que es. El tremor. Y. La. Hemiatetosis. Y. Se produce. Eh. Sin. Que me. Se me. Se me puede olvidar. Lesión. Del. Tercer. Par. En. Su. Camino. Lesión. Lesión. Del. Tercer. Par. Con. La clásica. Miliasis. Tosis. Tosis. Parpebral. Par. Y. Prácticamente. Tosis. Parpebral. Y. Estrabismo. Todo eso es. Ipsilateral. Todo eso es. Todo eso es. Ipsilateral. Contralateral. Fíjense. Cuanta. Eh. Podemos. Prácticamente. Algunos. Pertenecen. Y. Otros. Pertenecen. Al. El. Sobre todo. Es. La. Hemiparesia. Contralateral. Ustedes. Saben. Lo que es. La alteración. El núcleo rojo. Recuerden. Que va a dar. De forma. Prácticamente. Si es. Este núcleo rojo. Recordad. Si es. Este núcleo rojo. Todo. El. 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 Tremor. Etc. Y. Lo que es. El. Trastorno. La. Flexión. Va a ser. Del lado. Contralateral. Si es. Este. El. Este. Este. El. fibra en el momento de la lesión afecta prácticamente es el todo lo que le llega al núcleo rojo desde el córtico espinal toda esa referencia se cruza inmediatamente antes de llegar al puente fuente y burro muy importante prácticamente ese es el síndrome de benedict ligado con clavos recordar que es muy raro fíjense que aquí hay midriasis igual que en el weber hay el síndrome neuroma motora superior igual que en el weber lo puede haber clavos clavos lógicamente se caracteriza más por lo que se llama lo que es la hemiatetosis o sea tiene otros signos parecidos incluyendo también la lesión de la motora pero más bien es el segmento prácticamente clavos es más segmento y lo que es el benedict es más base o sea estos dos se suman para dar el síndrome clásico benedict clavos sino síndrome de clavos pues bien esto es lo que teníamos para hoy es un poquito más corto y bueno pues ya nos preparamos para dar el otro síndrome clásico que sería ya que nos toca esta área el área periductal el área de conducto de silbio esta área pretextal y parte de los colículos que prácticamente es el síndrome dorsal del mes encefalo pues nada con esto ya concluimos el día de hoy y seguimos adelante no quiero vídeos muy largo voy a tratar de hacerlo más cortico para que ustedes puedan verlos un poco más más rápido y nada pues sigan compartiendo y seguimos tratando siempre de ayudarlo lo más posible muchas bendiciones siempre recuerden agarrado de dios ante esta pandemia y que se convierte en una coraza y nos cuide y nos proteja muy bien muchas bendiciones seguimos adelante